Bien, el siguiente paciente entonces va a llegar dentro de poco. Es una revisión anual, perfecto. Y tenemos todos los datos acá. Perfecto. Justo a tiempo, justo estaba revisando tus datos. Bienvenido a este examen de nervios craneales, yo soy la doctora Noa. Sí, vi tu nombre aquí en el archivo, también estaba revisando tus datos, así que vienes por el examen anual, ¿verdad? Genial. Tienes algún problema, sufriste de algún golpe en la cabeza, por lo que vi no tenías nada y solo era el chequeo, pero para asegurarme debo preguntar. Perfecto, entonces podemos tomarnos este examen con mucha calma, ya que es un chequeo de nervios craneales anual, voy a hacer todo muy suavemente, muy despacito, con mucha calma, para revisar todo en profundidad. Bien, genial. Esta vez no daré ninguna pregunta, porque sé que este es uno de tus exámenes favoritos, lo estuve viendo en tu ficha, así que podemos partir sin más, ok? Bien. Por supuesto debes saber que si te sientes incómodo, si algo no te gusta, si no quieres que me acerque, me puedes decir sin problema. Perfecto. Voy a comenzar desinfectando mis manos. ¿Quieres un poco? Aquí tienes. Y en la otra manita. Como sabes, en este examen vamos a ir revisando de arriba hacia abajo. Primero vamos a partir por tu carita. Hay un problema si te toco? Todo bien. Y si me acerco también está bien? Ok. Como primer examen entonces, solamente voy a revisar de cerca tu rostro. Esto me permitirá saber si no tienes inflamación, alguna cosa, luego voy a tocar un poquito, también voy a revisar con la lupa, pero vamos de poco. Bien. Déjame acercarme solamente. Vamos a examinar con calma. Perfecto. No te preocupes que aún no voy a tocar. Solo voy a mirar muy de cerca, si? Ok. Ok, perfecto. Bien. Ahora sí, voy a tocar solo un poco suavemente. Dime si te duele, si? Bien. No duele, verdad? Suavecito. Un poco más por acá. La nariz también. La frente. Pómulos. Pómulos. Barbilla. Voy a revisar con mi lupa, solamente para estar seguros si no se me pasó algo en la superficie de tu piel. Déjame mirar. Tienes una piel muy bonita, ¿sabías? Y unos ojos también. De un color muy lindo. Eso es. Eso es. Y déjame. Tocar. Solo un poco. Por el lado también. Bien. Revisamos cerca de tu oreja. Y al otro lado. A la oreja también. Eso. Lo sé bien. Voy a hacer una examinación más profunda ahora. Primero voy a medir tu rostro. De esa forma me daré cuenta si no hay asimetrías demasiado grandes. Los rostros, como sabes, suelen ser asimétricos, pero si hay una asimetría demasiado marcada es posible que indique algún problema. Así que, solo voy a medir un poco. Mira que lindo. Vamos a medir aquí. Bien. Y acá. Bien. A lo ancho. La frente. La parte de la barbilla. Largo. Perfecto. Y largo acá. Y acá. Y acá. Ahora acá. Y acá. Y acá. Todo luce bastante bien. La oreja. Perfecto. Perfecto. La otra. Luce bien. No hay asimetrías demasiado notores, así que estás bien. Voy a ponerme mis guantes. No te preocupes que son muy suaves y además tienen olor a vainilla, mira. ¿Verdad que huelen bien? Ok, entonces. Con mis guantes puestos. Voy a examinar en mayor profundidad los músculos de tu rostro. Então, vamos a pintar el calcio okay. Ok, vamos a pintar el calcio. Sí, se sentirá muy bien. Aquí entonces, Entonces, eso, y acá, acá también. Voy a tocar todos los músculos de tu carita. La oreja. La barbilla. La otra oreja. A los costados es tu carita. Y hacia abajo. El cuello. De atrás del cuello. Acá también, músculos de los hombros. Estira tus brazos por favor. Acá. Bien, lucen bien. Acá abajo de... Acá abajo de... Tu ojo. Cierra tus ojos un momento, se los voy a palpar por encima. Una. Y el otro. Listo. Puedes abrir los ojos. Perfecto. Ok. Entonces, voy a examinar ahora un poquito tu vista. Primero comprobaré el estado de la pupila. Tengo dos tipos de luz, así que vamos a comprobarla primero con esta lucecita blanca, y luego con luz amarilla. Bien. Solamente quédate quieto, mírame aquí. Bien. Voy a acercar la luz. Es un poquito fuerte, pero... No debería ser demasiado molesta, si? Primero el ojo derecho. Y ahora el ojo izquierdo. Bien. La reacción de la pupila se ve normal. Déjame abrir un poco tu ojo. Súper. Cierra, no te preocupes, parpadea cuando lo necesites. Voy a abrir un momento ahora acá. Perfecto. La reacción de la pupila está muy bien con la luz blanca. Comprobemos ahora con la luz amarilla. Entonces, voy a abrir de nuevo tu ojo aquí. Y voy a mirar... La reacción de tu pupila primero en el ojo derecho. Bien. Y ahora en el ojo izquierdo. Perfecto. La reacción está muy bien. Ahora por favor, sigue la luz. Muy bien. Muy bien. Síguela. No te desconcentres. Mira aquí. Bien. Buen trabajo. Mira la luz. Síguela. No me mires a mí. Mira la luz. Mira la luz. Y si sale de tu campo de visión, trata de encontrarla lo más pronto posible. Eso es. Buen trabajo. Más cerquita. Más lejos. Más cerquita. Y más lejos. Costados. Eso. Arriba y abajo también. Muy bien. Perfecto. Bastante bien. Ahora, mira mi nariz. Yo voy a hacer este movimiento con cualquiera de las dos manos. Dime, por supuesto, mientras miras mi nariz, cual de las dos se movió, ok? Bien. Mira mi nariz. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bien. Perfecto. Bien. Un poco más rápido. Mira mi nariz. Perfecto. Bien. Muy bien. Perfecto. Buen trabajo. Tu vista parece estar muy bien. Pero vamos a comprobar tu visión. Entonces, cúbrete de este ojito. Ok. Y te voy a indicar algunas letras, solo dime... Qué letra es. Esta. Bien. Esta. Perfecto. Esta. Muy bien. Esa. Perfecto. Perfecto. Bien. Y esta. Perfecto. Descúbrete este ojito y cúbrete el otro. Muy bien, hermoso. Ahora. Qué letra es esta? Bien. Esta. Muy bien. Perfecto. Pasemos a esta de acá. Muy bien. Y acá. Muy bien. Y la última. Muy buen trabajo. Tienes muy buena vista. Es hora de revisar tus orejas. No te preocupes que esto no duele, solo voy a mirar cómo está por dentro, cómo está tu tímpano y todo eso, así que no te preocupes. Si te asusta o te duele, solo déjame saber bien, no hay problema. Bien. Voy a ir por este lado primero. Lado derecho. Ok, aquí. Eso es. Perfecto. Perfecto. Todo se ve bastante bien. Tienes las orejas bastante limpias también. Te hiciste una limpieza hace poco. Ya veo. Bien, déjame terminar de revisar acá. Ok. Todo muy bien. Ahora vamos por tu orejita izquierda. Ah, acá. Eso. Recuerda, si algo te duele, solo déjame saber y yo pararé de inmediato. No te preocupes. Está a su lugar seguro así que no debes preocuparte por nada. No te preocupes. No, vale. No te preocupes. No te preocupes. Lo que sales工e es un paciente ya no te preocupa por tu tamaño. No te preocupes. un poco más Listo. Todo muy bien también. Tus orejas están muy limpias y sanas, así que no hay ningún problema. Eso sí, vamos a hacer una pequeña prueba de audición. Así que cierra los ojos. Es una prueba muy breve así que no te asustes. Simplemente voy a chasquear mis dedos y necesito que me digas en qué orejita lo escuchaste. Si derecha, izquierda o ambas. Bien, comencemos. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Buen trabajo. Y ahora, con sonidos un poco más agudos. Qué orejita lo escuchaste? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora? Perfecto. Buen trabajo, hermoso. Lo último que haré será susurrar algunas palabras en tus oídos. Por favor, repite la palabra que escuchaste bien. Perfecto. Concéntrate. Mariposa. Muy bien. Capital. Muy bien. Flores. Buen trabajo. Ojos. Colores. Muy bien. Corazón. Muy bien. Y la última será? Maravilloso. Muy bien. Puedes abrir los ojitos. Perfecto. Ya revisamos tus oídos, tu vista, tu carita y los músculos faciales y de hombros y brazos. Siento que abras la boca. Solo un momento, voy a revisar. Ah. Bien. Solamente un poquito, para saber si tu garganta no está inflamada. Si no tienes algún problema. Solo pareciera estar un poco irritada. Comiste algo muy caliente, algo picante. Ya veo. Es normal entonces. Bien. Todo bien también. Pasemos ahora entonces al examen de... Olfato. Muy bien. Este examen me gusta muchísimo. Tengo aquí mi set de fragancias. Muy ricas. Me encantan estos aromas. Voy a acercar uno, déjame ver este, a tu nariz. Y necesito que me digas a qué huele. No te dejes llevar por el color, porque a veces es un poco engañoso. Bien. Aquí. Huele? Eso es. Podriste adivinar? Rosa. Muy bien. Muy bien. Tomemos uno más. Y ahora... Vas a cubrir uno de los orificios de tu nariz. Perfecto. Delicioso. Aquí. Inhala. Eso es. Huele bien, verdad? Qué es? Tómate tu tiempo. Naranja. Buen trabajo. Uno más. Vamos a ir con esta de acá. Cúbrete ahora el otro orificio de la nariz. Y acá. Inhala. Este es de mis favoritos. Sí, también te gusta. Ya sabes cuál es. Frutilla. Muy bien. Fresa. Ahora, nos quedan dos exámenes. Este es el de gusto y el de tacto. Creo que primero es mejor hacer el de tacto. Este te va a gustar mucho. Porque tengo acá dulces. Lindos dulces. Torno azul. Como puedes ver... hay de distintos sabores. Son muy lindos y también... deliciosos. Cual que eres? Elige. Este. Bien. Abre la boca. Abre la boca. Lo abriré por ti, si? Dime. A qué sabe? Muy bien. Creo que también ayudará a calmar tu garganta. Frutilla, muy bien. Frutilla o fresa. Yo voy a elegir uno esta vez. Podría ser este, que combina con mi uniforme, ¿verdad? Es muy bonito también. Déjame abrirlo por ti. Muy lindo y delicioso. Muy lindo y delicioso. Abre. Muy bien. A qué sabe este? Es un poco más difícil, ¿verdad? No te preocupes, tómate tu tiempo y disfruta del caramelo. Sí, es un sabor conocido. Claro, no pondría nada tan difícil. La idea es que adivines y tengas todos los exámenes muy bien. Sí, no tiene que ver con el color. Aunque quizás un poco. Menta. Muy bien, es una menta muy suavecita. ¿Te gustaron estos dulces? Sí, ¿verdad? Te voy a dar algunos para que lleves a casa porque... Ha sido un muy buen paciente. Ten aquí. Come tu manito. Bien, llévalos y cómelos cuando los necesites. Ahora, vamos con el último examen. Este es el examen de tacto. Tengo... dos métodos para realizar este examen. Primero, voy a tocar con esta brochita distintos puntos de tu carita. Por supuesto, vas a tener que cerrar los ojos. Debes decirme dónde te toque. Luego de este examen vamos a hacer uno con frío o calor. Perfecto. Entonces cierra los ojos. Bien. Y voy a partir por acá. ¿Dónde fue? Muy bien. No abras los ojos. Perfecto. Probemos. Muy bien. Muy bien. Maravilloso. 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 Bien. Muy bien. Buen trabajo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Maravilloso. ¿Puedes abrir los ojos? Entonces, tengo estas bolitas de agua, en realidad son masajeadores, pero esta vez hay uno que está frío y uno que está caliente. Vas a tener que cerrar los ojos también, y necesito que me digas si sentiste frío o calor en tu carita. Perfecto. Cierra los ojos entonces. Y por acá. Muy bien. Acá. Buen trabajo. Bien. Perfecto. Dos más serán suficientes. Bien. Y...al mismo tiempo. Dime que lado siento el frío, que lado el calor. Perfecto. Y ahora... Genial. Abre los ojos. Listo. Terminamos entonces este examen anual de nervios craniales. Ahora yo ingresaré en la computadora todos tus datos y los resultados de los exámenes. Llegarán a tu correo electrónico en dos días, así que no te preocupes. Está todo muy muy bien, pero recibirás el informe detallado. Genial. Espero que haya sido una experiencia relajante y satisfactoria para ti. Nos vemos una siguiente vez, ok? Fue un gusto verte aquí el día de hoy. Nos vemos hermoso. Bye bye! Bye! Hola, yo soy la doctora Noa. Bienvenido a este examen de nervios craniales. ¿Cómo estás? Bien, no te preocupes por nada. No estés nervioso, que yo voy a ser muy cuidadosa en este examen. Te vas a relajar y también te vas a divertir, ok? Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Tienes un nombre precioso. Vamos a anotar tu nombre, la hora de llegada. Y te voy a hacer unas pequeñas preguntas. Nombre y apellido. Perfecto. Hora de llegada... Ok, fecha. Entonces... ¿Has tenido dolores de cabeza en los últimos días? Ok, y en el último mes, ¿cuántos dolores de cabeza has tenido? Entiendo. Ok. ¿Has tenido mareos? Bien. Y al levantarte, por ejemplo, de la cama, cuando has estado mucho tiempo acostado, ¿sientes mareos también? Perfecto. Ahora, ¿has sufrido algún golpe en la cabeza o en alguna otra parte del cuerpo? No te preocupes si no recuerdas algo, no hay problema. Y por último, ¿tienes alergia a algo? ¿Tienes alergia a algo? ¿Tienes alergia a algo? También puede hacer algún aroma o sabor que no te guste. Esto nos va a ayudar para los exámenes que vienen. Perfecto. Listo. Creo que esas son todas las preguntas por el día de hoy. Si te sientes incómodo durante este examen, si necesitas que pare o cualquier cosa, solo déjame saber, ok? Bien. Solo quiero asegurarte que todos los exámenes que realizaré a continuación son indoloros y de hecho creo que se van a sentir muy bien. Algunos pueden sentirse como un masajito en el rostro o en los oídos. Sí. Me voy a poner mis guantes. Y comenzamos con la revisión, bien? Algo suave para empezar. Guante. De la mano derecha. Y... Guantecito de la izquierda. A veces me cuesta mucho ponerme los guantes, sabes? Sabes? Y vamos? A veces... Listo. Si te acercas, hay un problema. Si te toco...todo bien? Perfecto. Dime si te sientes incómodo, ok? También dime si te duele. Pararé de inmediato si es el caso, ok? Por aquí, ahora... Revisemos la frente, las cejas... y por supuesto vamos ahora al otro lado. Voy a revisar también en este lado... los ganglios linfáticos del cuello. Que están en este sector, como en la zona de la papada. ¿Has tenido dolor de garganta? ¿Algún síntoma? Bien, voy a revisar tu nariz. Despacito, no te preocupes. Y bajo los ojitos, así que mira hacia arriba. Ahora mira hacia abajo, por favor. Eso. Voy a revisar aquí arriba de los ojos... la cuenca de los ojitos. Cierra. Cierra. Suavemente voy a tocar, despacito. Sobre el ojito derecho. Y sobre el ojito izquierdo. Los ojos parecen bien, y los músculos del rostro también, pero debemos hacer otras pruebas para estar seguros. Así que primero voy a mirar muy de cerca, por si veo algo fuera de lo común en la superficie de tu piel. Quédate quieto. Voy a ir mirando... y tocando esporádicamente, no te preocupes. Miremos de cerca. Y al costado también. La zona de la barbilla. Y al otro lado. La frente por supuesto. Fronzas mucho aquí el entrecejo, no? Sí, también me pasa cuando me concentro, no? Déjame revisar rápidamente tus orejas. Voy a mirar aquí... y voy a... tocar la piel. Bien. Y al otro lado. La ojita. Izquierda, no? Todo se ve muy bien, déjame revisar aquí la zona del cuello. Tienes ligeramente inflamados los canglios, sabes? Déjame palpar una vez más. Tienes congestión nasal? Ok. Te has expuesto a cambios de temperatura? O has estado en lugares encerrados con mucha gente? Entiendo, bien. Entonces... Continuamos en orden, no te preocupes. Voy a medir tu rostro. Esto me permitirá saber si tienes asimetrías importantes que indiquen alguna enfermedad mayor, ok? Entonces...quieto, se lo voy a medir aquí. Perfecto. Ya acá. Eso. Y acá. La boca. Frente. Ok. Y también utilizaré esta hermosa cinta de medir, de ovejita, que es muy muy linda. Vamos a medir acá. Ok. Esto es para el rostro completo y la cabeza. Muy bien. Perfecto. Está normal. Acá alrededor. Permíteme por acá también. Y el cuello. De ello. Eso es. Bastante normal. Estancia de este ojo a la nariz, y de este otro, y la nariz completa. Ahora, podrías mirar hacia el lado? Voy a medir, no te preocupes por mi. Así. Hacia el otro. Perfecto. Y ahora puedes abrir la boca grande. Voy a pulpar ligeramente tu cabecita. Esto se va a sentir como un examen de cuero cabelludo, si es que has asistido a alguno. Es relajante, verdad? Entonces permíteme aquí. Voy a frotar suavemente, simplemente para... Comprobar que no hay bultos acá. Pensemos muy bien. Al costado también. Las sienas. Arriba. Al otro lado, y la siena. La zona de la nuca. Hay algún punto que te duela? Te dolió? No. Y ahí? No. Todo bien entonces? Perfecto. Continuamos con un pequeño examen de la vista entonces. Vamos a comprobar si esos ojitos están funcionando bien, y si la reacción de la pupila funciona bien también. Cual linterna prefieres? Con luz blanca o con luz amarilla? Amarilla? Perfecto. Entonces primero, simplemente me voy a acercar, la luz es un poco fuerte, pero solo será un momento. Voy a revisar simplemente si la pupila reacciona a la luz, si hay inflamación, si el ojito está rojo. Y ahora, al lado derecho también. El ojito derecho. Mira hacia arriba por favor. Muy bien. Hacia abajo? Voy a tirar ligeramente aquí. Y el otro. Mírame de frente. Bien. Solo mira mi nariz. Continúa mirando mi nariz, no te preocupes. No te preocupes, solo voy a tardar un poco más. Y listo. Y listo. Y listo. listo. Y listo. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes por nada más a otro alrededor, solo sigue la luz. Ok? Ahora, yo voy a estar mirando la reacción de tus ojos, movimiento ocular, reacción de la pupila... Sigue la luz... Eso es, muy bien. Cerquita...y lejos. Vamos muy cerca...y lejos. Cerca...y lejos. Tenemos un momento de color de luz. Luz blanca entonces, síguela. Mucho más fuerte que la anterior, verdad? Cerca...y lejos, síguela. Eso es. Cerca...y lejos. Cerca...cerca... Cerca...y lejos. Ok, cambiamos de luz. Luz amarilla, síguela. Eso es. Ahora me voy a alejar unos pasos. No dejes de seguir la luz, ok? Ok? Eso es. Sigue la luz, no te desconcentres con mi ropa, con mi cabello, con mis manos. No te desconcentres, síguela. Sigue la luz. No te desconcentres. Eso. Muy bien, buen trabajo. No te desconcentres, síguela. Aquí. Eso, muy bien. Estás haciendo un excelente trabajo. La puedes ver aún aquí. Y aquí. Perfecto. Acá. La ves? Eso. Acá. Perfecto. La ves aquí? Bien. Y acá? Ah, perfecto. Lista. Ahora. Haremos un examen de la vista. En realidad es un examen de visión menos convencional. Pero muy bonito. Tengo aquí figuritas de colores de animales, frutas, que más tenemos. Básicamente eso. Son muy bonitas. Estas son gomas de borrar, pero no servirán muy bien para este examen. Voy a tomar una. Y quiero que me digas qué es. Ok? Me voy a poner un poco más lejos. Qué ves aquí? Muy bien. Tomemos otra. Cuál es esta figurita? Bien. Si no estás seguro de qué es, dime. Eso se ve como...y descríbelo. Ya tendré. Aquí, qué es esto? Muy bien. Me voy a poner solo un poco más cerca. Entonces. Qué es esto? Perfecto. Esto de acá. Son muy lindos de verdad? Perfecto. Y deja ver...esto de acá no ha salido, pero ahora me voy a alejar dos pasos. Veamos cómo está esa vista de águila. Qué es esto? Segundo. Esta de acá. Esta es difícil, pero ya sé que puedes. Tú puedes, vamos. Es una carita, mira. Y por último, esta es muy linda. Sí, esta me encanta. Aunque no sé si se vea tan bien. Qué es? Es una abejita. Lo hiciste muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer la prueba un poco más convencional. Con figuritas. Entonces, quiero que te cubras tu ojo izquierdo primero. Eso es? Y vamos a comenzar a leer. Me aleje un poco de nuevo, espero que no sea mucho problema. Vamos con la primera línea que hay aquí, que ves? Muy bien. Luego... Bien. Bien. Cuarta línea, entonces, cuarta línea. Perfecto. Ahora supone más difícil. De lo que veas, no te preocupes. Bien. Y de acá ves algo? Bien. Y de acá ves algo? Ok, perfecto. Ahora, cúbrete el otro ojo por favor. Bien. Le de la primera línea. Segundo. Tercera. 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 Cuarta. Bien. Quinta. Sexta. 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 Vas muy bien. Séptima. No te preocupes si no ves. Haz tu mayor esfuerzo, está bien. Y de acá ves algo? Ok, perfecto. Buen trabajo. Entonces, terminamos con el examen de la vista. Estás bastante bien, no debes preocuparte por nada. Vamos a ir con el examen de oídos, ok? Lo primero que voy a hacer es simplemente revisar tus oídos. Tengo varios aparatos aquí, como puedes ver. Voy a utilizar uno muy pequeñito y suave. Creo que este estará bien, o incluso podría ser este. Que es más divertido. Este de acá, mira. Voy a mirar simplemente, así que no debes preocuparte por nada. Esto no va a doler de ninguna manera. Se va a sentir relajante y se va a sentir también como un sonido muy cosquilloso. Sí. Perfecto. Empezamos con el oído derecho o izquierdo. Al derecho, bien. Voy a ir por aquí entonces. Voy a ir por aquí. Dime este vuelo, ok? Ok, vamos a ver... Tus oídos, o bueno tu oído derecho, se ve bastante limpio. Creo que no hay inflamación. No se ve rojo. Todo parece en orden. Listo. Todo bien, tienes los oídos bastante limpios. Te has hecho alguna limpieza últimamente? Ya veo. Ok, entonces voy a revisar ahora tu oreja izquierda. Perfecto. Un poco más por fuera. Por dentro un poquito. Listo. Tus oídos están muy limpios. Ahora podemos continuar entonces con la prueba de audición. Lo primero. Voy a ponerte este lindo antifaz, para que no veas nada. Y...con permiso. Necesito que repitas la palabra que digo en tu oído, ok? Perfecto. Concéntrate y relájate. Esto será divertido. Comenzamos. Árbol. Bien. Mariposa. Muy bien. Luna. Buen trabajo. Caleidoscopio. Muy bien. Río. Buen trabajo. Dos más. Conejo. Muy bien. Pájaros. Buen trabajo. Ahora, voy a chuscar mis dedos y necesito que me digas en qué lado lo escuchaste. Si fue derecho o izquierdo. Concéntrate. Muy bien. Buen trabajo. Muy bien. Eso. Bien. Muy bien. Perfecto. Eso es. Muy bien. Últimas. Muy buen trabajo. Déjame descubrir tus ojitos. Eso. Cómo te sientes? Todo bien? Me alegro. Llevamos en la mitad del examen, así que no te preocupes. Entonces nos quedarían solamente la prueba de olfato, gusto y tacto. Vamos, creo que con la prueba de gusto. Vamos a utilizar distintas cosas. Tengo primero unos frasquitos con gotas de distintos sabores. Voy a poner una. O dos. O tres. Bajo tu lengua. Y necesito que me digas a qué sabe. Bien. Entonces A. Perfecto. Voy a poner esto aquí. Uno. Uno. Tres. Cuatro gotitas. Creo que con eso bastará. Saborealas muy bien. Y dime ahora, a qué sabe esto? Manzana. Buen trabajo. La siguiente. Esta está más llena. Pero lo mismo. No. Déjame saber entonces. Abre la boca, levanta la lengua y dime. A qué sabe? Dos. Tres. Cuatro y cinco. Bueno, pongamos una más. Y hay que saber muy bien. Saborealas, tómate tu tiempo. Cuando estés listo, dime. A qué sabe? Menta. Buen trabajo. Ahora, tengo unos dulces también, dame un segundo. Dulcecitos de todos los colores y sabores que puedas imaginar. No te dejes llevar por el color. Vamos a elegir... Primero, creo que un amarillo te confundirá más. Ahora sí. Muy bien. Saborealo. Debería derretirse muy rápidamente en tu boca. Debería ser delicioso. Saborealo con calma. Ya sabes qué es? Limón, buen trabajo. Y voy a elegir uno... Podría ser uno azul. Gracias. Azul. Hay algunos que cuesta bien más que otros, ¿sabes? Bien. Abre la boca. Saborealo. Está muy rico, te lo prometo. Cuando estés listo, déjame saber. Mora, buen trabajo. Muy buen trabajo, hermoso. Listo entonces, con el examen del gusto. Ahora, examen de olfato, ¿te parece? Tengo diferentes fragancias aquí. También, no te dejes llevar por el color de estos. Son solamente olores simples. Solo huele a una cosa, ok? Así que... Por favor, concéntrate muy bien. Voy a dar solamente un toquecito a esto, que me lo digo. Solamente voy a rociar una vez spray, como en este sector, para que huelas. Así que, atento. Aquí va este. Huele... Huele delicioso. Sí, ya sabes. Lavanda, muy buen trabajo. Ahora, uno menos obvio. Creo que el color no ayudaba mucho, ¿no? Ya se fue más o menos el olor, se disipa muy rápidamente, como puedes oler. Vamos con este de acá. Concéntrate. Huele muy bien este. ¿Cuál es el aroma? Sí, es algo familiar y no tiene nada que ver con el color, ¿verdad? Naranja, buen trabajo. Ahora, solo nos quedamos, vamos con este otro de color rosita. Lo voy a batir muy bien. Y... Concentrado. Un poco más lejos esta vez. A qué huele. Es delicioso, ¿verdad? Mmm... Sí. Creo que mi estómago va a empezar a rugir. Chocolate. Buen trabajo. Y el último que tengo por aquí el día de hoy es este de acá. de color amarillo. De color ámbar. Y madera. Mmm...delicioso. Entonces... Concentrado. ¿Listos? Aquí va. Huele. Este huele también. Es un aroma relajante para mí, ¿sabes? Lo utilizo en mi casa. Sí, es un olor dulce. Delicioso. ¿Te gusta mucho? ¿Te gusta mucho? Es miel. ¿Verdad? Que huele muy rico. Sí. Ok. Listo entonces con casi todos los exámenes, nos faltan un par de cositas. Examen de tacto. Tengo aquí esta hermosa, hermosa brochita muy suave. Necesito que cierres los ojos. Y te voy a tocar con ella, ok? Distintas partes de tu carita. Simplemente dime dónde la sentiste. Perfecto. Cierra los ojos. Y por acá. Muy bien. Buen trabajo. Muy bien. Eso es. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Eso. Muy bien. Buen trabajo. Puedes abrir los ojos. El último examen del día de hoy es también de tacto, pero frío o calor. Son muy relajantes y una estuvo en la nevera y otra estuvo al sol. Así que una se siente muy tibia y otra muy fresquita. Las voy a mezclar para que no sepas cuál es cuál. Y solamente necesito que me digas si sientes frío o calor, ok? Bien. Entonces, aquí. Muy bien. Y acá. Perfecto. Las mezclamos. Bien. No mires. Acá. Eso. Aquí. Muy bien. Y acá. Perfecto. Muy bien. Y acá. Perfecto. Maravilloso. Dos veces más. Dime dónde se siente frío y dónde calor. Muy bien. Y ahora. Perfecto. Muy buen trabajo. Entonces, hermosa. Revisemos. Hicimos primero el examen de rostro y músculos. Músculos. Luego. Examinamos de cerca tu piel. Examinar. Piel. Luego también examinamos tu vista. Tus ojos primero. Ojos. Y... vista. Luego también examiné tu cuero cabelludo. Cuero. Cabelludo. Continuamos luego... Bueno. De ahí continuamos con la vista. Y luego con oídos. Que estaban muy limpios y bien. Cuidado. Cuidados. Y después de eso hicimos un examen. Examen de audición. Casi olvidando, ¿verdad? Bueno. Ojos y vista con... figuritas. Listo. Luego de eso hicimos el examen. Examen de gusto. Con gotas. Y dulces. Luego examen de olfato. Olfato. Con fragancias deliciosas. Fragancias. En spray. Y el que hicimos recién entonces, el último examen fue de tacto. Y fueron dos entonces. Con brocha. Y frío. Y calor. Ok. Me falta una última cosita. Tengo esta pincita suave. Para tomar algunas muestras, no te va a doler nada por supuesto. Solo voy a quitar aquí. Acá, un poquito. Acá. 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 Abajito. Acá también. Acá, acá y acá. Perfecto. Listo. Ahora sí entonces, terminamos con este examen completo de nervios craneales. Espero que te relajaras mucho, que no fuera doloroso, que se sintiera todo muy bien. Por favor vuelve si necesitas otro examen, yo estaré dispuesta a ayudarte y estaré muy feliz de verte. Oh, por cierto, los resultados de tus exámenes estarán disponibles en 3 días hábiles. Bien. Nos vemos entonces. Genial. Bye bye. Bye bye. Todo está encendido, tenemos listo la vainita, los medicamentos, básicamente tenemos todo listo para el día de hoy. Ah, hola, bienvenido. Yo soy la doctora Noa. Por favor toma asiento y ponte cómodo. ¿Cuál es tu nombre? Ah, un hermoso nombre. Bueno, ¿tienes una cita? Oh, no te preocupes, puedo chequear en la computadora a ver si tengo espacio. Aunque... Creo que no habrá problema, estaba simplemente ordenando algunas cosas. Déjame ver. Notamos tu nombre y...perfecto. Sí, puedo hacerte el examen. ¿Este? Nervios craneales, perfecto. Y aquí tenemos tu ficha. Oh, veo que aún no te tocaba este examen. ¿Tuviste algún problema? Sí? Un golpe. Ya veo. Bueno sí, es bueno chequearse, pero no te duele la cabeza ni nada. ¿No tienes síntomas? No? Lo anotaré. Si no tienes síntomas... Significa que el golpe debe haber sido leve, no deberías preocuparte mucho. Haremos un examen cortito entonces, ¿te parece bien? Sí, perfecto. Ok. Entonces, me voy a desinfectar las manos primero con este gel. Tiene aroma rosita, te va a gustar mucho. Mira. ¿Verdad que huele bien? Ok. Me pongo un poco en las manos. ¿Quieres? Sí, aquí y acá. Huele muy rico. Es casi como un perfume. Entonces, me desinfecto las manos y comenzamos. Por lo que vi no tenías ninguna alergia, ¿verdad? Bien. No, es sólo para chequear, no te preocupes. Primero entonces vamos a revisar esa carita y la zona donde te golpeaste. ¿Dónde fue? Ya veo. Está un poquito inflamado, sí. Por cierto, si te sientes incómodo de que me acerque mucho, sólo dime. Seré lo más cuidadosa posible, pero a veces voy a tener que acercarme a tocarte. Si no te parece bien, déjame saber y cambiamos de examen, ¿sí? Bien. No parece haber otra zona afectada. Solamente el chichón que tienes ahí, sí, está rojo aún. Por supuesto inflamado también. Mírame de frente. Mírame de frente. Eso. El ojo. Bastante bien. Revisemos las pupilas. Espero que no te moleste mucho la luz. Por aquí. Eso. Siempre mirándome de frente, por favor. Muy bien. Qué buen paciente. Bien, mira hacia arriba. Ok, voy a tirar levemente hacia arriba tu párpado, con permiso. ¿Y el otro? Eso. Abre la boca, por favor. Avisemos aquí la garganta, por si acaso. Pega la lengua al paladar. Perfecto, hermoso. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, ¿puedes seguir la luz? Eso. Síguela, no mueves la cabeza, solamente mueve los ojitos. Ok? Eso es. Arriba. Abajo. Al lado. Al otro. Lejos. Cerca, muy bien. Lejos, sigue la luz. Cerca. Lejos. Cerca. Lejos. Cerca. No te desconcentres. Sigue la luz. Cerca. Eso es. Algo más lejos. Ok, probemos con la luz blanca ahora. Hará una pequeña diferencia. Esta luz es ligeramente más fuerte, espero que no te moleste demasiado, solo va a ser por un momento, ok? Aquí. Más lejos y más cerca. Sigue la luz. Lejos. Cerca. Lejos. Cerca. Lejos. Abajo. Aquí. Síguela. Perfecto, muy bien. Bien, tus ojos se ven bien también. Sí, yo diría que no hay daño. Ah, pero por si acaso mira mi nariz, ok? Concéntrate aquí. Concéntrate, muy bien. Voy a mover mis manos. No las mires directamente, mira mi nariz. Solo dime qué mano se está moviendo, sí? Bien. Muy bien. Perfecto. Ah, buen trabajo, no pude pillarte. Bien. Bien. Perfecto. Todo bien con tu vista. Vamos a revisar entonces ahora tus orejitas. Me voy a poner mis guantes para esto. No tardaré mucho, así que no te preocupes. Guante derecho, y ahora el izquierdo. Siempre me cuesta un poco más ponerme a la izquierda, sabes? Y voy a revisar con este aparatito. Quieto. Y acá, a este lado. Bien, no parece inflamado ni nada por el estilo. No está rojo. No tiene cera. No tiene cera. No, todo bien? Perfecto. Entonces, a ver... Por acá. Déjame saber si te duele o te sientes incómodo, ok? Estoy muy curiosamente la Garza... Encuentrén. Gracias. Bien, no se ve nada normal, igual que en el otro oído, no está rojo ni inflamado, y casi no tiene cera. Perfecto. Entonces, vas a cerrar tus ojitos. Eso. Voy a susurrar algunas palabras directamente en tus oídos, sí. Solo relájate, y repite la palabra después de mí. Comenzamos. Flores. Muy bien. Café. Buen trabajo. Felicidad. Maravilloso. Gato. Muy bien. Luciernaga. Maravilloso. Celebración. Muy bien. Estrellado. Eso. Y la última. Cielo. Muy bien. Abre los ojitos. Tus oídos están muy bien, no hay problema. Vamos a continuar con el siguiente examen entonces. Ya revisamos tu vista, la reacción de la pupila, y también tus oídos. Así que nos queda tacto, gusto, olfato, y algunas pruebas para ver cómo están tus músculos. Con cuál prefieres seguir? Tacto. Perfecto. Bien. Creo que este examen de tacto es uno de mis favoritos. En realidad es uno de los exámenes favoritos de todos los cereales que tengo, sabes? Con estas esferitas. Una está tibia y la otra está fría. No está helada, solamente está fresquita, ok? Solamente necesito que me digas si sentiste frío o calor. Por supuesto las voy a mezclar. Y aquí. Frío, muy bien. Muy bien. Voy a hacerlo en distintas partes de tu carita. Buen trabajo. Perfecto. A la nariz, a ver... Muy bien. Cierra los ojos. Hay que probar aquí sobre los párpados también. Esa. Y el otro. Bueno, voy a hacer abrir los ojos. Vamos a probar aquí cerca de la boca. Y aquí. Y acá. Y acá. Perfecto. Muy buen trabajo. Bien, entonces. Ahora solamente nos queda olfato, gusto, y bueno, los exámenes pequeñitos al final. ¿Cuál prefieres? Gusto? Ok. Vamos con nuestras queridas gotitas. Tengo gotitas de distintos sabores aquí, en estas lindas botellitas rosas. Voy a poner algunas bajo tu lengua. Y me dices, ¿a qué sabe? No te preocupes, que todos saben muy bien. Pega la lengua al palador. Y aquí. Una, dos, tres gotitas bastará. Saborealas y tómate tu tiempo. Y voy a cambiar de frasco. Muy bien, chocolate. Perfecto. Ahora este otro. A lengua arriba, bien. Y pongamos una, dos, tres gotitas más. Saborealas. Muy bien, vainilla. Perfecto. Y el último. Creo que este te gustará mucho. O quizás no. Esperamos que sí. Abre la boca, lengua arriba. Acá. Dos, tres. Perfecto. Así, es un poquito más difícil. Ah sí, también. Es parecido a uno que probaste ya. Menta con chocolate. Bueno, a mí me gusta mucho. Algunas personas dicen que sabe a pasta dental, pero... Bueno, ¿te gustó? Me alegro. Me alegro. Entonces, ahora... Solo nos queda el examen de olfato y los mini exámenes del final. Tengo por aquí unos spray. No te los voy a mostrar demasiado para que no adivines qué olor es. Entonces, voy a poner un poquito a este lado, al lado de acá. Cúbrete el orificio de la izquierda y me dices a qué huele, sí? Acá. Con eso bastará. Sí, es muy agradable el aroma. Tómate tu tiempo. Eso, inhala. Durazno. Perfecto, buen trabajo. Muy rico, por cierto. Y este de acá, ahora... Sí. Mismo proceso. Ahora te cubres el orificio nasal al contrario. Vas a oler a este lado, sí? Voy a latir muy bien esto, para que te sea más fácil saber qué aroma tiene. Listo? Acá. Tómate tu tiempo. Ah, delicioso, ¿verdad? Tómate tu tiempo. Inhala. Eso es. Y... Lavanda, perfecto. Ese aroma te relajará muchísimo. Ok. Casi terminamos entonces. Ahora... Simplemente necesito que sigas algunas de mis instrucciones, ¿bien? Perfecto. Lo primero, mira hacia arriba. Eso, hacia abajo. Bien. Hacia el lado. Al otro lado. Levanta la mano derecha. La izquierda. Ah, no dije que bajaras la derecha. Eso es. Ambas manos arriba. Muy bien. Ahora, mano derecha abajo. Mano izquierda abajo. Perfecto. Levanta la mano derecha, ok? Y vas a mover los deditos así. Perfecto. Baja la manito. Ahora mano izquierda, de nuevo. Eso. Baja la mano. Y ahora, sube ambas manos frente a tu rostro. Y repite. Una vez más. Eso, muy bien. Ahora cierra los ojos un momento. ¿A qué crees que pertenece este sonido? ¿Y dónde lo escuchas? Perfecto. Abre los ojos. Esto es para ti. Dulcecitos. Por lo bien que lo hiciste en este examen. Ven. Eso, guárdalos y cómelos más tarde. Entonces, creo que el examen salió bastante bien. Déjame anotar algunas cositas acá. Primero examinamos la reacción de la pupila. Miremos ese chichón. Estaba todo bastante bien. Luego revisamos los ojos. Perfecto. Los oídos. Eso. Y usamos también el tacto. Olfato y gusto. Gusto y olfato en realidad. Con gotitas así, con spray de aromas agradables. Eso, eso. Listo. Entonces, todo está bien. No hay de qué preocuparse. Pero, por favor, sé más cuidadosos. Los golpes en la cabeza son bastante peligrosos. Y si está bien, en venir acá a la consulta. Y qué bueno que no tienes otros síntomas. Si llegas a desarrollar alguna otra cosa, por ejemplo, si te duele la cabeza insistentemente, o si tienes visión borrosa, o si pierdes el equilibrio, ven de inmediato. Pero, no te preocupes que todo está bien. Puedes ir a casa. Espero que hayas disfrutado de este examen de nervios craneales. Vuelve si me necesitas, si? Yo siempre estaré a tu disposición. Ok hermosa, nos vemos entonces. Bye bye! Bye bye! Hola hermosa, soy la doctora Noa. Veo que no tienes mucho tiempo, así que qué tal si hacemos un examen médico completo. Voy a chequear tu vista, tu olfato, tu gusto, tus oídos. Vamos a limpiarlos un poquito, quizás también un poco tu piel, tus nervios craneales. Vamos a chequear todo. Estás listo para esta experiencia relajante? Genial, voy a partir poniéndome mis guantes. Aquí los tengo. Si te sientes incómodo, o necesitas que pare durante este examen, solo déjame saber. La idea es que te relajes, si quieres también puedes dormir. ¿Cuál es tu examen favorito? Ok, entonces vamos a partir. Examinando tu carita, solo voy a tocarte. Este es el primer examen de la serie, examen de rostro. Vamos a palpar suavecito, muy suavecito. Para comprobar que no tengas protuberancias, que no tengas nada extraño en esa linda linda carita. Relájate. Relájate. ¿Hay algún lugar donde te duela? No? Todo bien? Perfecto. Entonces ahora voy a mirar de cerca tu piel. Por aquí y por acá. La frente, la nariz, la boca, la barbilla, el costado, al otro lado. Los ojitos, abre. Muy bien. Ojito, ojito, ojito. Perfecto, muy bien. Ya que examinamos tu piel, tu carita, ¿qué tal si examino tu boca? Ah... Por supuesto, también soy dentista. Voy a mirar acá, con este espejito. Ah, perfecto. No tienes caries? Has estado cepillándote, ¿verdad? Todos los días? ¿Cuántas veces? Muy bien. ¿Y utilizas lo dental? No? Eso es un problema. Vas a tener que cuidar mejor tu boca. Perfecto. Ok, listo. Vamos con el examen de la vista. Entonces, mira aquí. Perfecto. Sigue la luz y no te desconcentres, bien. Solo será un momento. Sé que la luz es algo fuerte, pero... Mira aquí. Enfócate. Enfócate. Cerca y lejos. Cerca y lejos. Cerca y lejos. Por los costados. Sigue la luz. Sigue la luz. Sigue la luz. Sigue la luz. Aquí. Muy bien. Sigue la luz y voy a mirar acá. A ver cómo está la reacción de esas pupilas. Y acá. Perfecto. Muy bien. Y ahora... También con la luz amarilla. Debemos asegurarnos de que todo está bien. Con ambas luces. Revisemos acá. Mírame. Solo voy a acercar la lucecita un poco. Bien. Mira Mireli, un momento. No despegues la vista de acá. Y dime, cuando sale de tu campo visual la luz. Perfecto. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora... Dime, cuál de mis manos se está moviendo? Recuerda, estás mirando mi nariz. Bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ok. Buen trabajo. Parece que estás moviendo la vista. Tienes que leer la cartilla. Esta es muy bonita porque tiene animalitos. Ok. No es necesario que te tapes los ojos, solo mira aquí. Y vamos de arriba hacia abajo. Esto que es? Muy bien. Acá. Muy bien. Acá. Muy bien. Acá. Perfecto. Aquí. Buen trabajo. Y el último acá. Muy buen trabajo. Entonces está bastante bien. Ahora, creo que es tiempo de revisar tus oídos. Así que... Déjame ver. Voy a ir primero por este lado. Solo relájate. Voy a revisar alrededor de tu oreja. Y por supuesto también por dentro. Cuidado. Muy bien. Ahora el otro oído. Por acá. Procicemos alrededor. Muy bien. Y por dentro. Un poco más para ver si está todo bien, no hay inflamación ni nada. Ok. Todo bien, pero hay un poquito de cera. Te la quito, si? Uno de mis... cotonetes bastará. Ahora, quédate muy quieto. Voy a remover la cera. Aquí. Eso es. Relájate. Un poco por acá. Vamos a limpiar alrededor y por supuesto también adentro. Por cierto, no utilices cotonetes para limpiar, te puede dañar tu tímpano, pero como yo soy tu doctora lo puedo hacer. Un poco más. Ok, listo. Acá tienes la carita un poquito sucia, así que la voy a limpiar también. Por aquí tenía mi espuma. Aquí está. También soy dermatóloga por supuesto. Voy a poner entonces esta espuma limpiadora en tu carita. Para ayudarte a dormir. Aquí. Limpiemos con cuidado tu carita. Para ayudarte a dormir. Eso es. Un poco más. En la frente. Un nariz. Arriba de la boca y en la barbilla. Bajo los ojitos. Los sienes. Acostado por las mejillas. Listo. Y quitemos el exceso de espuma acá. La barbilla, nariz, cierra los ojos si quieres. Eso es. Listo. Tu carita está limpia ahora. Nos falta algo muy importante. El examen de gusto. Voy a darte unas gotitas. ¿Para qué saborees? Solo... Una, dos, tres, cuatro, cinco. Saborealas. Son deliciosos. ¿A qué sabe? Menta. Muy bien. Y tengo otra prueba por acá. Dulcecito. De color amarillo, pero no te fíes del color. No te fíes del color. Muy bien. Se va a retirar tu boca. Dime cuando estés listo. ¿A qué sabe? No es limón. Aunque por el color parecía, ¿verdad? Canela. Buen trabajo. Entonces... Ya que limpiamos tus oídos, vamos a comprobar si tienes buena audición. Así que, cierra los ojos. Solo quiero que me digas en qué oído escuchas los sonidos. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora... Perfecto. ¿Y este sonido? Muy bien. ¿Y este? Perfecto. Perfecto. Uno más. Buen trabajo. Ahora, voy a susurrar algunas palabras en tus oídos. Por favor, repítelas después de mí. Árbol. Perfecto. Casa. Casa. Muy bien. Chocolate. Buen trabajo. Solución. Muy bien. Corazón. Muy bien. Dos más. Pacífico. Perfecto. Y la última. Maravilloso. Genial. Abre los ojitos. Tu audición también es muy buena. Entonces, revisamos tus dientes, revisamos tu vista, revisamos el gusto, los oídos, y nos falta algo muy importante. ¿A qué huele esto? Solo son olores deliciosos, así que no te preocupes. Huele. Muy bien. Inhala. Perfecto. ¿Qué es? Limón. Buen trabajo. Y este de acá, uno de mis favoritos. Huele. Inhala. Eso es. Cuando estés listo. Fresa o frutilla. Muy bien. Ok. Entonces ahora solo nos falta el examen de cuero cabelludo, algunas cositas de los nervios craneales, y algo se me olvida. Bueno, ya veremos. Ahora voy a revisar tu cuero cabelludo. Entonces voy a ir por acá primero, y voy a raspar despacito, para revisar cómo está. Muy bien. Acá raspamos. Muy bien. Acá al ladito también. Raspamos muy suavecito, no te tiene que doler. Uno más por acá. Perfecto. Y por acá. Perfecto. Déjame tocar tu cabecita. Se va a sentir como un masaje en tu cabello. Perfecto. Eso. El costado pequeño más bajito, que en realidad estoy sintiendo tu cabecita. Para saber si no hay vultos. Si está todo bien. Perfecto. Ahora, para el examen de nervios craneales, por favor sigue estas instrucciones. Necesito que mires hacia arriba. Bien. Mira hacia abajo. Bien. Hacia el costado. Eso. Hacia el otro lado. Ok. Ahora saca la lengua. Voy a ponerlo para aquí, y aquí. Perfecto. Infla las mejillas. Muy bien. Listo. Voy a palpar un poquito tu nariz también. El cuello. Pon los brazos así, voy a tratar de bajarlos, pero haz resistencia, no dejes que los bajen. Voy aquí. Muy bien. Eso es. Perfecto. Bien. Ahora... Necesito que respires para mi. Solo eso, no te preocupes. Voy a escuchar tu corazón entonces. Inhala conmigo. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Perfecto, buen trabajo. Déjame escuchar una vez más aquí. Muy bien, inhala, exhala. Muy buen trabajo. Solo nos faltan un par de cositas. Voy a extraer unos granitos. Son muy pequeñitos, no te preocupes. Voy a pasar esto por acá. La nariz, la barbilla. Déjame limpiar acá. Listo, y voy a poner un poquito de crema reparadora, para que no queden cicatrices. Listo. Pero necesito tomar unas muestras y puedes ir a casa. Entonces voy a tomar una muestra pequeñita acá. Voy a sacar un poco más de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, y de acá. Listo, y voy a frotar un cotonete por tu carita. Perfecto. Perfecto. Aquí. Al costado. La barbilla. Al otro lado. Bajo los ojos. La nariz. Listo. Hemos terminado. Tu piel está bien, tus dientes están bien, tus ojos, tu olfato, tu gusto, tus oídos, tu cuero cabelludo. Todo está muy bien. Así que nos vemos la siguiente vez, ok? Por favor vuelve para un examen más profundo. Ok, nos vemos. Bye bye. Gracias por ver, no olvides suscribirte para más vídeos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor mira estos vídeos. Buenas noches. Amén. 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 Gracias.